Artur dice que las coronas con los espelos son de los Tahaumages. Y aquí es puro cine y el cine para nosotros es el montaje. El montaje primero no estaba bueno. Ramón murió en 2009 y encontró cómo hacer la película en el libro de Ramón. Los textos son la danza, lo que escribe. Escribe todo eso. Yo no sé por qué Ramón no usó su diario. Todas las películas fueron hechas del solo montaje de la imagen después del sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!